Un sofisticado profesor de una prestigiosa universidad y un sencillo vaquero de Texas se sientan juntos en un avión. El profesor cree que el vaquero es un blanco fácil. Para pasar el tiempo podemos hacernos preguntas, le sugiere. Si usted no conoce la respuesta, me paga cinco dólares. Y si yo no conozco la suya, le pago cincuenta. Muy bien, dice el vaquero. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es la distancia desde la tierra a la luna? Pregunta el profesor. El vaquero menea la cabeza, mete la mano en su bolsillo y le da al profesor cinco dólares. El profesor dice, muy bien, ahora la suya. ¿Qué sube una colina con tres piernas y desciende con cuatro? Inquiere el vaquero. El profesor queda desconcertado, piensa, pero finalmente tiene que darle al vaquero cincuenta dólares. ¿Y cuál es la respuesta? Dice el profesor. Se encoge de hombros, mete la mano en su bolsillo y le da al profesor cinco dólares. Dios quiere que seamos inteligentes en cuanto al dinero, sin importar que posea una licenciatura o sea una persona común que intenta ganarse la vida. Él desea que seamos listos al hacer dinero, gastar dinero, ahorrar dinero e invertir dinero, y lo más importante, al dar nuestro dinero. En esta última categoría, no quiere tan solo que la mente sea inteligente, sino que el corazón sea generoso. Alguien hizo la cuenta y sugirió que Jesús habló más del dinero que del cielo y el infierno combinados. Si eres un seguidor de Jesús, este tema importa. Esta es la pregunta clave. ¿Cómo uso mejor mis recursos para servir a Dios y a otros? Esta pregunta sugiere que no hablamos solo de dinero, sino de nuestros recursos y posesiones. Como aprendimos sobre la mayordomía, todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y aquí está la idea clave de esta semana. Doy de mis recursos para cumplir los propósitos de Dios. Solo alguien lleno del regalo de Dios para nosotros en Cristo querría comprometerse con esta práctica espiritual. Veamos el versículo clave y aprendámoslo de memoria. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto sobre comenzar una colecta para los creyentes que batallaban en la iglesia de Jerusalén. Ellos dieron al enterarse por primera vez de la necesidad, pero pararon. En vez de hacerlos sentir culpables, Pablo los desafía primero alentándolos. Les pide que así como sobresalen en otras cualidades, traten de sobresalir en esta gracia de dar. Noten que no dijo sobresalir en dar, sino en esta gracia de dar. En el idioma griego en el cual escribió Pablo, solo usó una palabra aquí. La palabra es caris o gracia. Dar es la esencia de la gracia. Fue lo que Cristo hizo por nosotros. En las primeras palabras del libro, Pablo escribe, Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan toda la gracia y paz. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos ofreció un regalo de gracia y ahora nosotros se lo ofrecemos a los demás. Para el seguidor de Jesús comprometido, dar tiene un sentido lógico. Hay una hermosa historia en el Antiguo Testamento cuando los israelitas sobresalieron en la gracia de dar. La historia se narra en Éxodo capítulo 35, comenzando en el versículo 4. Moisés ha sacado a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto por la poderosa mano de Dios. Están ahora en el desierto. Dios quiere descender de nuevo y habitar en medio del campamento de Israel para estar con ellos, educarlos y capacitarlos. Y le da a Moisés instrucciones detalladas sobre el tamaño, el diseño y los materiales que deben usar para hacer el tabernáculo, que es la palabra hebrea para la morada de Dios. Después de escapar de la esclavitud en Egipto, los israelitas partieron hacia la tierra prometida. Mientras viajaban cerca del monte Sinaí, Dios le dio al líder de los israelitas, Moisés, mandamientos concretos acerca de las mejores maneras de vivir. Algunos de esos mandamientos trataban sobre la forma exacta en que los israelitas debían adorar a Dios, incluyendo dónde adorar. Durante algún tiempo, Moisés había levantado una tienda fuera del campamento de los israelitas, donde se encontraba con Dios cara a cara. En el momento en que Moisés entraba en la tienda, una columna de nube permanecía a la entrada de la misma. Cuando los israelitas veían la nube, cada uno se quedaba de pie delante de su tienda, adorando a Dios. Ellos le llamaban a ese lugar la tienda de reunión. No obstante, ahora Dios le había dado a Moisés instrucciones específicas para construir un nuevo lugar de adoración. Por lo tanto, él reunió a todos los israelitas y les habló. Esto es lo que el Señor les ordena, les dijo Moisés. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Moisés entonces enumeró todos los materiales precisos que eran necesarios para construir esta nueva tienda, la cual se llamaría el tabernáculo. Los líderes de Israel también llevaron sus piedras preciosas y gemas. Utilizando estos materiales, diestros artesanos y obreros construyeron el tabernáculo. Por primera vez en sus vidas, los israelitas tenían un lugar específico donde podían reunirse para adorar a Dios y al que llevar sus sacrificios de animales a fin de que los sacerdotes los ofrecieran en nombre de ellos. Para construir esta tienda móvil, los hijos de Israel fueron llamados a dar de sus recursos personales. Moisés le dijo a toda la comodidad israelita, Esto es lo que el Señor les ordena, tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda. Notemos dos cosas en las instrucciones de Dios. Ellos debían dar de lo que tenían. Dios pidió una parte de lo que Él ya les había dado a ellos. Dios manda que den solamente si están dispuestos. Dios no necesita nuestras cosas para hacer su voluntad. Él quiere que nuestra voluntad esté unida a la suya para que podamos sumarnos a lo que está haciendo. Y eso es lo que sucedió. Vamos a retomar la historia en el versículo 20. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. El autor describe a las personas dispuestas como los que en su interior se sintieron movidos. Aceptaron esto en su corazón, donde se toman verdaderas decisiones. ¿Cómo resultó todo? En el capítulo siguiente, los encargados de la construcción le llevaron este informe a Moisés. La gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Me encanta el siguiente versículo. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De este modo, los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. ¿Cuán a menudo sucede esto? Te lo diré, cada vez que el pueblo de Dios tiene un corazón movido a cumplir los propósitos de Dios. Una de mis experiencias favoritas con este tipo de dar pasó cuando era pastor en Fort Worth, Texas. Una joven me envió una hermosa nota y compartió su historia. Su nombre es Jennifer. Vivía con su mamá soltera y su hermano. Enfrentaban dificultades. Jennifer trabajaba con salario mínimo, pero sabía ahorrar dinero y ponerlo en una caja para ir algún día a la universidad y estudiar enfermería. Un sábado, al llegar a casa del trabajo, fue a su caja oculta para descubrir que solo quedaban diez dólares de todo el dinero. Su hermano lo había tomado para drogas. Acudió a nuestra iglesia al día siguiente. Antes de salir de su auto en el estacionamiento, lloró sintiendo enojo y una sensación de pérdida. Entró y fue al centro de adoración. Esa mañana yo hablaba de estos mismos principios bíblicos en cuanto a dar. En ese momento decidió perdonar a su hermano y poner esos diez dólares en la ofrenda. Me escribió una carta solo para compartir su historia y decirme lo bien que se sentía. Decidí compartir su historia el domingo siguiente. Como Jennifer solo firmó con su nombre, no sabía quién era o cómo ponerme en contacto con ella. Después del primer servicio, varias familias se acercaron para hablar conmigo. Sus corazones fueron movidos por el espíritu de obediencia de Jennifer y querían pagar sus gastos universitarios por los cuatro años. Compartí la misma historia en el segundo servicio y le pedí a la joven que había escrito esa carta que hablara conmigo después del culto. Jennifer estaba en ese servicio y vino a buscarme a mí cuando terminó el servicio. Cuando le di la noticia, ella casi se derrumba delante de mí. Avancemos. Jennifer terminó la universidad y los requisitos para ser enfermera. Todo pagado totalmente por las familias dispuestas. Y a propósito, se graduó con honores y ahora está casada, ella es mamá y sirve como enfermera a pacientes de cáncer. Creo que el mismo Dios que avivó los corazones de los santos que vagaban por el desierto sigue avivando corazones hoy con su gracia y sus oportunidades para cumplir sus propósitos. Tú y yo somos llamados a ser la persona cuyo corazón es avivado para cumplir los propósitos de Dios. Estoy seguro de que muchos ya están participando. Qué bien se siente, ¿verdad? Para algunos, quizás la obra acaba de comenzar. Bienvenidos a un emocionante modo de vivir. Al embarcarte en este viaje, recuerda estas simples instrucciones. Tu disposición proviene de un corazón movido por los propósitos de Dios. Pablo refuerza este principio en el mensaje que les dio a los corintios sobre enviarles ofrendas a los que batallaban en Jerusalén. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Muchos se sienten presionados a dar o culpables por no dar ni ofrendar suficiente. La presión y la culpa son emociones que no agradan a Dios. En cambio, la prioridad necesita ser en por qué nuestro corazón no está dispuesto ni movido. da alegremente con un corazón con gratitud o no des nada. Esa es la clara instrucción de Dios. Dios ama al que da con alegría. Los recursos van más allá del dinero. En la recaudación para el tabernáculo en Éxodo, no todos daban oro. Algunas mujeres con habilidad de coser hicieron cosas y las dieron como ofrenda. Quizás tu habilidad sea hornear, cortar el césped o poner a la disposición un dormitorio que tengas libre. Quizás tu regalo sea usar tu vehículo y gasolina para llevar a alguien a una cita semanal con el médico. Dios solo te pide que des de lo que tienes. Las posibilidades son interminables con un corazón dispuesto. Dar a otros fortalece tu intimidad en Cristo. Alguien dijo una vez, dímelo y lo olvido. Muéstramelo y lo recuerdo. Hazme participar y lo entiendo. Ofrecer gracia a otros dando nos capacita a entender profundamente y recibir el regalo de Cristo que se nos ofrece en la cruz. Tomar parte en la práctica espiritual de darles a otros nos ayuda, en cambio, a entender y apreciar más nuestra salvación y a nuestro Salvador. Para todos los profesores y las personas comunes que escuchan, tengo una pregunta. Si responden correctamente, dale cinco dólares a una persona necesitada que tiene dos piernas y camina por todas partes con un corazón dispuesto a dar. Dios realmente quiere que tu respuesta sea yo. Repítelo conmigo. Doy de mis recursos para cumplir los propósitos de Dios. Gracias. 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 Gracias.